Señores, muy buenas tardes, estamos acá en Colonia, en Uruguay. Tenemos un par de días que llegamos acá a Montevideo, y bueno, hoy decidimos salir. Estamos pasando el fin de año con la familia, lo pongo un poco en contexto rápidamente. Estamos pasando el fin de año con la familia, vino mi mamá de Argentina, mi papá desde Venezuela, mis suegros ya están aquí en Uruguay. Y bueno, decidimos pasar aquí el fin de año, mi cumpleaños. Para el momento que estoy grabando este video es, creo que es 2 de Enero hoy. Y bueno, no he grabado aún en Montevideo porque me estaba como adaptando a la cosa, pero hoy salimos a Colonia y bueno, vamos a conocer, a ver qué tal. He hecho unas tomas bien bonitas por la carretera, vamos a ver ahora aquí el río de La Plata también, desde acá, desde algún punto se ve Buenos Aires, todo. Así que acompáñenme en una aventura más, pues, acá, por primera vez en Uruguay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aquí en Colonia la idea es conocer un poco, caminar. Ya son las 5 de la tarde porque nos entregaron el carro un poquito fuera de tiempo, entonces salimos tarde del hotel y tal. Pero bueno, vamos a conocer un poquito, vamos a caminar con tranquilidad. Está siendo un clima muy, muy rico porque está, no sé, 20, 25 grados, pero con una brisita divina. Así que vamos a caminar y a conocer. Cuño, mira, mira, allá va el buque bus, ese es el que te mueve de Buenos Aires a Montevideo, bueno, a Colonia y viceversa. No, vale, excelente. Ya vamos a movernos un poco más. Ay, 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 qué rico, qué rico. Mira, aquí hay un cañón que apunta a esta casa, mira, que se porte mal, bombazo aquí, directo. Ay, bueno. Bueno, vamos a caminar, a bajar. De verdad, hago mucho énfasis en el clima, está exquisito. Yo no sé si se alcanza a apreciar aquí, pero estamos en un punto de Sacramento, no, perdón, donde, sí, Colonia y el Sacramento y acá hasta Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires está en esa dirección. Pero este río es muy, muy ancho. El río de la Plata es el más ancho del mundo. Y bueno, de allá salen los ferries hasta Buenos Aires. Hasta los Buenos Aires, querido. Estamos aquí bajando unos escalones. Estoy probando algo con el micrófono, ojalá sirva, ojalá se escuche bien. Para llegar aquí a orillas del río de la Plata. Pues el ambiente está como para hacer terrile barrilla. Terrile barrillita. No, no, no. Muy lindo. Muy bien. Estamos paseando también por unas callejuelas. Aquí está mi mamá, que no está conmigo en un video desde Barcelona. Saluda, che. Aquí está mi mamá. Aquí está mi papá, que no está en un video conmigo desde mayo, por ahí. Saluda, pe. Bueno, aquí está mi suegra formando peo como siempre. Allí está mi cuñado, mi cuñada. Ay, Dios mío, mira. Qué desastre, Dios. Aquí estamos, pues, a orillas del río de la Plata. Una de sus tantas orillas. Vamos a ver si lo alcanzamos a tocar. Ayer me bañé aquí. En Uruguay. En un lugar que se llama Playa Positos. Vamos a ver qué tal. Sí, está más caliente que ayer. Es impresionante que te bañes y tiene un liaje de playa y todo, pero es un río. Y, pues, es agua dulcita. Hola, hija. Saluda, di hola. Hola. Mi señora, aquí está mi señora que se está bronceando. Ay, qué linda la foto, por Dios. Cuñado. Ay, papá, cómo subió ahí ahora. Y ahora el pez para bajarse. Muy bien, muy bien. Muéveme, linda. Cuñado, que peor a todos quieren foto en el árbol aquí. Vamos a ver, que fuera el árbol de la nieve. Ya, sonreí, va, sonreí. Sonríe. Esa. Sonrisa de doña Teresa. Aquí podemos ver a Macumba, un gorila occidental de 300 kilos de peso. Intentando monearse en la rama. Ay, 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 el ligamento. Ay, cuidado que te ayudo. ¿Te ayudo? Sí. Ya va, ajá. ¿Cómo te ayudo? Espérate, bueno, voy a... Va a cortar aquí para grabarte. A ver, a ver, espérame. Y después de varios, después de varios intentos fallidos, se ha montado Macumba. Y ahora, bueno, chao, suegra. Toma foto, eh. Ya tomé la foto. Vea, ahora yo me quiero montar, también. Ay, monta, te voy. Dale, sube, sube. Vamos, toma, toma. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 de mí. Me gustan grandes. Me gustan gordas. Bueno, de aquí yo tengo una gran vista al río sucio. Está bien. Está muy lento. Me monté en la mata y ahora no sé cómo bajarme. Bueno, crack, ídolo. Espero que se escuche bien de aquí. Bueno, estamos acá. Ya regresamos del árbol del gigante. Aquí está mi sobrina. Por allá está mi chiquitita. Y esta se llama Calle Solis. ¿Que me quite el bolso? ¿Por qué? Papá, este no es tuyo. Yo sé, hija, pero estamos trabajando en equipo. No, este es de mamá. Bueno, está bien. Bueno, mi hija me tiene una formadera de pego aquí. Mami, la papá. Mira, ya no tiene nada abajo. Ya se lo meté. No tiene nada abajo. Tiene la tética ahí al aire nomás. No le compraron camisa y ya fue. Huele bien aquí, ¿viste? Huele a... Huele a azufre. No vale, bueno. Sigamos caminando, sigamos caminando. ¿Está grabando? Esperemos que el audio esté funcionando de manera... Excelente. Cuño, buena vista. Miren, qué maravilla. Cervezas más frías que el corazón de tu ex. Bueno. Seguimos, seguimos caminandito. Estamos llegando a una parte aquí que ya es como el límite. Mira. Está... El sol está muy, muy fuerte. Espero que... Se vea bien lo que estoy grabando. Mira, ahí hay un faro. Todo está, pues, conectado con el gran río. Aquí estamos en la punta más alejada de lo que sería, pues, Uruguay y por allá Argentina. Pensé que desde aquí se podría ver Buenos Aires, pero no es una distancia como de dos horas, algo así, en barco. Quizás en la noche se puedan ver algunas luces. Y este es el punto más alejado. Este, este faro aquí, esta cuestión. Bueno, allá está el faro atrás. Luego acá está esta... Me imagino que aquí ponen una bandera. Y es el punto más alejado de aquí para allá. Solo está Buenos Aires, La Plata y, no sé, el océano Atlántico creo que es. Estoy metiendo en cuenta, Alberto, ¿está bien? Mi papá se acaba de dar cuenta de que... De que debió bajarse la media. Pero es un helado napolítano. De fresa, ahí va a venir. ¿Y este lado también? Sí, claro. ¿Y las mangas? No, las mangas no. Pues recuerda, yo estaba tapado ayer. Miren. Aquí fue el que me jodió. La verga. Ay, carajo. Y aquí hay puro piloto. Aquí hay vainilla. Está bien, está bien. Estamos acá en Punta de San Pedro, guía de pesca deportiva. Mira, boga, dorado, bagre, fonda. ¿Y la gente necesita? ¿Es una señora o un señor? Ah, maíz. Ahí está la persona pescando allá. Qué bien. Con vista al infinito. Qué maravilla. Un poco más de las tantas orillas del río. Allá hay gente bañándose. Allá hay una gente bañándose en el río. Está una gente aquí haciendo su asadito, su parrilla. Y aquí está un caballero pescando. Mira, qué crack el señor. Aquí está otro señor pescando. Y otra gente pescando por allá también. Qué fino. Qué tranquilidad. Mira, papá, tiene esa lengua podría porque no sientes nada. Yo me la comí casi y me ahogo. Pero no te la trague. Dice el tipo que no hace bien porque está muy verde. Ya, yo me la tragué. No. Va. Mira, me quedo el ojo llorando, eh. Ah, todo. La gente, esa gente, allá el piache. Tú no lo has probado, tú no lo has probado, grichando. Pityway, pityway. Bueno, el recorrido está chévere. Es un pueblito, se ve bastante turístico. Muchísimos, muchísimos brasileños. O sea, los únicos turistas somos nosotros y 240.000 brasileños. No sé si es que para los brasileños esto es muy barato o es que es muy fácil llegar, pero es puro brasileño. Y bueno. Está haciendo un poquito de calor ya. Dale, ve. Tómate tu Heineken. Uy, igual, te veo bien. Te veo cartel uva ahí. Bueno, tomo una tiendita aquí de regalos. Mi mamá una Heineken, mi mamá un agua. ¿Qué pasa? Bueno, no puede hacer nada privado. Ah, perdón. No. Ay. ¿Quieres juguito? ¿Pero te vas a tomar una? Sí. Ay, pero después. Ay, Heineken, ¿o qué? Están manejando. No, pero unita. Unita, unita. Ya que aquí nos vayamos ya no. Te me agarré a checar a la policía. Ja, ja, ja. Ah, sí, no. El 17 también está roto. Como que sí es de verdad. No, pero qué impresionante es el pupu. Yo nunca había visto pupu de oso. El anillo 3 con el 4. Pupu de oso. Mamá, póngase ahí con Melissa que se toma una foto con usted y papá. Esto es lo que nos han recomendado acá la gente. Coño, justo estoy grabando la tibola. Esto es el chivito. No sé qué chivito, pero hay que probarlo. Es lo que me han recomendado los seguidores que han visto acá por Instagram en Uruguay. Tienes que probar chivito, loco. Y bueno, aquí hay una placita y todo tiene un ambiente así full bohemio y tal. De crack. Estamos llegando acá. Está la chopería. Ah, está fino este callejóncito así con todos los restaurantes a los lados. Me gusta Colonia. Tiene un ambiente así como bohemio. Una chopería. Paseo del sol. Coño, qué nota esa terraza ahí. La gente comiendo tranquilazas. Con la vista al mar aquí. El sol que está ahí en Cabilla. Y llevamos aquí a esta placita. Creo que es la Plaza Mayor. Creo que se llama. Ah, bueno. Aquí debe estar el nombre. Ah, no. San Martín. Este es San Martín. La Plaza Mayor es la que está atrás. Está súper bien. Y todo siempre da con esta buena vista. Al río. Muy lindo. Muy lindo. Está muy chévere todo esto. Ya leímos la vuelta básicamente a todo el pueblo. Nos falta una callecita por allá. Otra más alejada. Y ahora vamos a buscar dónde comer. Allá al final también está un muelle. Y al final pues todo con esta súper vista del río. Aquí pues nos sentamos a comer. Bueno, nos sentamos en este lugar. Se llama Reina. Vamos a ver qué tal con esta buena vista. Un clima rico. Y cuando llegue la comida pues grabamos algo. A ver qué tal. Muy relajante aquí. Tranquilo con la familia. Un cervecito, una cosa. Muy chévere el ambiente en Colonia. Muy turístico, muy playera. El olor así abraza a parrilla. Exquisito. Bueno, desde aquí. Después de esta gran, grandísima comida. Estoy un poco lleno. Un placer de carne por aquí. Vamos a estar ahí. Además, finalizar este video por Colonia. No queda mucho más que caminar. Un par de callecitas que no hemos visto. Pero o sea, lo principal. Todo este malecón al lado del río. Los restaurantes. Ya está grabado. Ya está listo. Y está muy lindo. Muy turístico. Se come muy bien. Estoy aquí tengo una sede. Estoy diciendo a mi mujer. Vamos a terminar este video de aquí porque ya no puedo más. Así que nada. El motivo de este viaje es para que, mi señora, aquí vamos a renovar nuestros votos. Vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Con validación. Vamos a casarnos otra vez ahora por la iglesia. Entonces, bueno, ya estaban sus padres aquí. Como les dije al principio del video, trajimos a mi papá de Venezuela. Mi mamá ya vive en Argentina. Algunos días más llega mi hermana, mi hermano, mis primos. Y pues vamos a tener nuestro casamiento en un lugar que se llama Glamping Playa Escondida. Pelotudo. Así que aprovechando estos días en familia y también para grabar algo para YouTube. Así que nada, suscríbanse, compartan. Y nos vemos en una próxima aventura por Uruguay, loco. Así que anda para allá. ¡Gracias! 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 Ya voy, ya voy.